¿Por qué ha convocado las elecciones? Es que esta es una pregunta que es muy interesante, que yo estoy sin oír la respuesta en primera pandemia. ¿Ha sido por el bienestar general de la población o ha sido por intereses particulares, de partido o personales? ¿O ha sido para liberarse de Ciudadanos e ir más hacia Vox? Ella dice que lo de Murcia lo precipitó todo porque se veía... Sí, seguro. Una amenaza, amenaza. Pero sí Ciudadanos y nosotros tenemos la relación que tenemos y de respeto, y de lo que yo siempre me dirijo a los votantes con respeto, pero los dirigentes de Ciudadanos claramente prefieren Ayuso.